Y el tema de esta mañana se llama Decisiones con visión Diga conmigo Decisiones con visión Nosotros necesitamos aprender en la vida A hacer decisiones que construyan lo que queremos ¿Qué es lo que nosotros queremos? Cuando usted se lleva a los hijos de vacaciones Usted debe tener una visión clara De lo que quiere lograr en esas vacaciones ¿Qué quiero con mis hijos en mis vacaciones? Si usted dice quiero que mis hijos se la gocen Usted se tiene que empezar a inventar algo que los haga gozarse Tienen que empezar a crear No solo esperar que ellos vayan y se gocen Le voy a decir por qué Porque puede ser que encuentren algo que no sea correcto Y que se vayan a gozar donde no se deben gozar Entonces nosotros debemos planificar Debemos ser intencionales La otra vez di un estudio Con respecto a relaciones intencionales Con decisiones intencionales O sea que sepamos realmente lo que queremos hacer A través de lo que estamos haciendo ¿Si me entendí? Quiero Entonces La serie es visión Es lo que estamos desarrollando en estos días Y el tema se llama Decisiones con visión Y la cita que vamos a usar hoy O el pasaje bíblico que vamos a usar Para ejemplificar Decisiones con visión Es Éxodo 16 Del 1 al 5 Éxodo 16 Del 1 al 5 Y miren lo que dice ahí La escritura Dice Partieron de Elim Y toda la congregación de los hijos de Israel Llegó al desierto de Sin Que está entre Elim y Sinaí El día 15 del segundo mes Después de su salida de la tierra de Egipto Y toda la congregación de los hijos de Israel Murmuró contra Moisés Y contra Aarón En el desierto Y los hijos de Israel Les decían Ojalá hubiéramos muerto A manos del Señor En la tierra de Egipto Cuando nos sentábamos Junto a las ollas de carne Cuando comíamos pan Hasta saciarnos Pues nos habéis traído A este desierto Para matar de hambre A toda esta multitud Entonces el Señor dijo a Moisés He aquí Haré llover pan del cielo Para vosotros Y el pueblo saldrá y recogerá Diariamente la porción de cada día Para ponerlos a prueba Si andan o no en mi ley Y sucederá que En el sexto día Cuando preparen lo que traigan La porción será el doble De lo que recojan De lo que recogen Diariamente Amén Hasta ahí vamos a leer Esta mañana Porque lo importante Porque lo importante es entender Que Dios nos quiere Hablar a través de su palabra Yo creo que Si nosotros únicamente Leemos el pasaje Como lo hemos leído Esta mañana No creo que Hagan mucho En nuestra vida O no trascienda Como Dios quiere En nuestro entendimiento Así es que Dios Ha dejado Personas que enseñen Dice que la iglesia primitiva Hechos capítulo 2 Permanecía firme Aquellos que creían El mensaje Dice que permanecían Firmes en las enseñanzas De los apóstoles Y luego convivían Y compartían En las casas Y también partían El pan Dice que vendían Sus propiedades Para que ninguno Tuviera necesidad Fíjese usted Que interesante Como en un momento Las enseñanzas Provocaban algo En las personas Quiere decir Que cuando Dios Dice que su palabra Es viva Es viva Y es eficaz Es eficaz Y da fruto Da fruto Y da fruto Porque da fruto Entonces el punto Es que Que entonces Necesita la palabra Para poder llegar A un entendimiento Claro De lo que Dios quiere Yo creo que la palabra Necesita Revelación Diga conmigo Revelación 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 es poder Ver lo que no vemos En un momento determinado A través de estas líneas Entonces Yo creo que cuando Dios nos da Un pasaje de la escritura Nosotros debemos Empezar a usar Nuestra imaginación Diga conmigo Imaginación Debemos empezar A pensar Como sería En aquellos tiempos De que Dios Estaría hablando Que es que un pueblo Esté en un desierto Se imagina usted Un pueblo En un desierto Y he oído personas Que dicen Para estar Como están ellos Mejor me quedo Donde estoy Otros que llegaron Al conocimiento De Jesús Y conocen Empiezan a conocer Su evangelio Y dicen Para estar aquí Oyendo Y mi vida Sigue igual Mejor me regreso De donde vine Muchas personas Han regresado Otra vez A su viejo Caminar ¿Por qué razón? Porque este caminar No les resultó Atractivo Entonces ¿Qué quiso Dios Hacer En este pasaje? Dice que Empezaron A murmurar Ya se imagina usted La gente Cuando está En una situación Difícil Y lo más fácil Es poner En los demás La responsabilidad ¿Sí o no? Este es el culpable De lo que estoy viviendo Y ellos No eran algo diferente Este pueblo No era algo diferente ¿Qué hicieron? Empezaron a murmurar Sí, mejor Nos hubieran dejado allá Estábamos mejor Alrededor de las ollas De carne En fin Ya me imagino Aunque esclavos Oprimidos Obligados Maltratados Yo no sé Cómo los trataron En Egipto Pero según entiendo Era una vida Muy feliz ¿Pero qué les hacía A los felices? Estaba alrededor De la olla En la carne Dígame Si no La mayoría de personas Nos gozamos Alrededor de una mesa Así cuando empiezan A pasar las carnitas Y empiezan a pasar Como que los ojos Empiezan a brillar Y la felicidad Empieza a aflorar Y más cuando la persona Tiene hambre Y empiezan a suceder Esas cosas Yo creo Que el único momento Feliz que tenían ellos Era el estar A la orilla De la olla De carne Porque si había llegado A cobrar un nivel Tan alto Un valor tan alto En la vida En la vida De ellos Al grado De renegar Quiere decir Que las ollas De carne Tenían un lugar Especial En su corazón ¿Si o no? Era el único Momento Que disfrutaba Era lo único Que tenían Me imagino yo En medio De toda aquella Situación difícil Sentarse a las ollas De carne Yo no sé Si les daban Los pedazotes Pero por lo menos Eran ollas de carne Yo no sé Cuánto les daban Pero si ellos Extrañaban eso Ahora ¿Por qué ellos Extrañaban eso? Porque lo que Estaban viendo Era un desierto Sin ollas de carne Y aquí es donde Dios quiere Que nosotros Aprendamos A tener una vida Diferente Pero no como Nosotros pensamos Porque nosotros Siempre pensamos Que Si vemos Entonces Es una realidad O sea Estamos acostumbrados A caminar Por lo que vemos En otras palabras Si o no Pero no estamos Acostumbrados A crear Lo que queremos Aquí es donde Yo quiero llegar Esta mañana Nosotros deseamos Muchas cosas Ayer estábamos Platicando ahí Con unos muchachos Jóvenes Apuestos Rapos Y nos Estaban contando Que Mucha gente Compra lotería Y juega ¿Verdad? Ha visto usted Las personas Que van a jugar A los casinos Hoy si Mi día de suerte Y ahí están Esperanzados Y no estoy diciendo Que sea mal Ir a los casinos Usted no se va a sentir Ahí con culpa Y no vaya a querer No Si usted quiere Vaya a gozarse El problema Es que nuestra esperanza Esté en aquello Que nosotros vemos Si me explico Esta mañana Entonces dice Que vino alguien Y apostó Y se ganó Mil dólares De regreso Así en un momentito Dijo Ya la hice Este es mi día Y vuelvo a apostar Los mil Por su expresión Ya sé lo que pensó Los perdió Me tengo que recuperar Otros mil Y me tengo que recuperar Y entonces Los que estaban a la par Dicen que se contagiaron Y dijeron Esto está bueno Y empezaron a sacar Sus billetes también Y ahí va que doscientos Y que trescientos Y cuatrocientos Al final de cuentas Ninguno bueno Pero fíjese usted Como en un momento Las influencias A nuestro alrededor Tienen que ver Pero también Tiene que ver Aquello que está sucediendo Que pareciera empezar Como algo bueno Pero el final Es lo triste Fíjese como las cosas En Dios Son diferentes Dios quiere que nosotros Aprendamos a vivir Creyendo lo que Él dice Aprendiendo a ver La vida como es En Dios No como la vida Se nos presente O sea En un momento Pareciera que Esta persona Empezó a ganar En su día de suerte Al final del día Lo dejaron sin nada Por eso le digo Si usted quiere ir a gozar Como dijo Un amigo por ahí Llevo mis diez dólares Dijo Para irme a gozar Un juego No para ir a ver Que gano A mi me parece Mejor idea Que ir con la espera Ya si gana Que bueno Pero usted fue a jugar Como si se subía La rueda de esta La rueda de la otra Los juegos mecánicos Usted va y paga Sus diez dólares Le da una vuelta Y se goza Y ya está Fue a disfrutar algo Pero una cosa Es que usted disfrute algo Y otra cosa Es que algo Lo disfrute a usted O sea Al grado de dejarlo Sí Nada Sí me explico Esta mañana Entonces Nosotros tenemos que aprender A aprender a caminar En la vida con visión Diga conmigo visión Visión Y la semana pasada Explicamos que visión Es tener claro El objetivo Que queremos perseguir ¿No es cierto? En todo lo que nosotros Emprendamos Necesitamos tener Claro el objetivo Cada vez que una persona Me pide un consejo O me pide ayuda Yo lo primero que hago Es visualizar El punto Al que quiere llegar Para poder darle El consejo Porque ese consejo Tiene que darle Un paso hacia adelante Hasta donde quiere llegar Usted ve esta figura Que tenemos aquí De este lado Le pusimos ahí Visión Me gustó Porque Es de alguna manera Una escalera O escalones Que debemos Ir alcanzando En la vida Toda visión Necesita dos cosas A ver si Si aquí Podemos comenzar Esta mañana Dos cosas Que yo quiero Que usted tome En cuenta Número uno La visión Debe ser algo Que te lleve Hacia adelante Número dos La visión Debe ser algo Que te lleve Hacia arriba No es lo mismo Ir hacia adelante Sin ir hacia arriba O ir hacia arriba Sin ir hacia adelante Quiero que esta mañana Conceptualicemos dos cosas Ir hacia adelante E ir hacia arriba ¿Por qué razón? Porque nosotros Necesitamos entender Que nuestra vida Debe tener Un constante Crecimiento En la medida Que avanza Por ejemplo Yo le dije a usted El otro día Que yo tenía Un nivel De servicio Al cliente O sea Eso quiere decir Que tenía Un conocimiento De cómo Servir A un cliente ¿Si o no? Le voy a poner Un ejemplo Esta mañana Fácil de entender Cuando nosotros Tenemos un nivel De conocimiento De servicio Al cliente Eso hacemos siempre Entonces Se lo voy a Ejemplificar así Por ejemplo Yo tenía Un servicio Al cliente ¿Qué era ese Servicio Al cliente? Ok Yo le hago Le presto un servicio Y luego le pregunto Quedó contento Quedó bien Quiere que haga Algún cambio Lo que usted me diga Con muchísimo gusto Yo se lo voy a hacer Pero me di cuenta Que eso lo hacía Todo el mundo Por decir algo Todo el mundo Empezó a tener Esa práctica De Quedó contento ¿No le gusta esto? ¿Se lo cambio? ¿Le parece que esto Va bien así? ¿O quiere que se lo mejore? En fin Buscando que el cliente Quedara satisfecho Pero vi que todo el mundo Hacía eso Y dije Tengo que hacer algo diferente Tengo que crecer Tendría conmigo Crecer Cuando damos un paso Hacia adelante Tenemos que dar un paso Hacia arriba Porque nuestra vida Debe crecer Entonces yo dije ¿Qué no están haciendo? Haciendo algo extra O sea Fue algo que se me ocurrió Entonces empecé Por ejemplo Ok Usted quiere que le pinte Esta pared muy bien Pinto esa pared ¿Le gustó cómo está? ¿Algún detallito? Sí que allá en la esquina Miren quedó ¿Cómo no se lo corregimos? Todo está bien Perfecto Ahora le vamos a dar un regalo Le vamos a pintar Esa ventana de regalo Ay de verdad Sí lo van a pintar Esa ventana de regalo Vi que era algo mejor No solo quedar bien Con el trabajo bien hecho Y pedirle los detalles Que quiere que se le corrijan Sino agregar algo Que no estuviera en el costo Cuando yo le estoy dando Este ejemplo Lo que quiero La intención que tengo Es que Cuando nosotros Hacemos algo Y lo mejoramos Debemos dar un paso Hacia adelante Y un paso hacia arriba ¿Si me explico esta mañana? Si no me explico Vengas el miércoles Hay derecho a preguntas Y entonces Ahí vamos a aclarar Mejor las cosas Pero El punto es el siguiente Que nosotros Debemos caminar Hacia adelante Pero también debemos Caminar hacia arriba Nosotros no podemos Ir hacia adelante Si nuestra vida no crece ¿Por qué razón? Porque tarde o temprano Perderemos lo que construimos Para que la vida Realmente sea firme En cada uno De nuestros pasos Nuestra vida debe crecer Diga conmigo Crecer Entonces El Señor quería Que ellos aprendieran A vivir en la abundancia Son dos cosas Que yo quiero manejar Esta mañana Dos puntos La abundancia Y la escasez Para poder tener La visión clara De las decisiones Conmisión El Señor Quería que ellos Aprendieran Otro tipo de vida Ellos estaban Acostumbrados A ver las ollas De carne Pero no a creer Que las tendrían O sea Ellos creían En lo que miraban Muchos de nosotros Somos así Creemos en lo que vemos Pero nosotros Debemos aprender A creer En lo que queremos A ver si me explico Que lo tenemos Pero que necesitamos Construirlo Hay mucha gente En el evangelio Que después de 20 años Todavía está esperando Que la promesa suceda Y sabe cuál es Su sostén En el tiempo Del Señor Y en el tiempo Del Señor Y otro año Y en el tiempo Del Señor Y todavía se acerca Otro y le dice No te preocupes Hombre En el tiempo Del Señor Va a suceder Entonces la vida Se va haciendo Monótona Se va haciendo Frustrante Se va haciendo Sin sabor En otras palabras Espera Y espera Y espera Y espera Y nada pasa Y nada sucede ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere hacer un cambio Fíjese Cómo son los tiempos Del Señor ¿Se acuerda El milagro de Pedro Cuando le llenó La red de peces? Ahí hay un ejemplo Clarísimo Del tiempo del Señor El tiempo de Pedro Era en la noche El tiempo del Señor Era en el día Pero como que nosotros No hemos aprendido bien El tiempo del Señor Y lo Y lo asumimos como En el momento Que Él lo haga O en el año Que lo haga O en el día Que lo haga No en la guianza De construir Conforme a la voluntad De Dios Que eso requiere fe Y no como estamos Acostumbrados A construir nosotros A ver si me explico Pedro Creía Que llenaría A las redes Si iba a pescar De noche Y pasó Dice la Biblia Toda la noche Pescando ¿Y qué pescó? Nada Tal vez frío Porque no creo Que hayan sido peces Porque no llevaban nada Es como Ahorita me acordé Algo con lo que yo molesto A mis nietas Ha visto usted Que uno quiere hablar Como a los niños Solo me recuerdo Donde me quedé Para regresarme Y entonces Yo Salió por ahí Una broma Hace este tipo Entonces yo le decía A mi nieta Chiquita ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Uno quiere hablar Así como a los niños ¿Qué está haciendo? O sea ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Y entonces mi nieta decía Estoy comiendo Está haciendo frío Pero bueno Aprovecho para decirle Que tenemos que crear cosas ¿Verdad? Para que La gente esté contenta Y hacerla reír Mira como mi nieta se goza ¿Verdad? Ese es tema para otro día Nos regresamos aquí a Pedro Pedro Creía que era en la noche Dios Quería que él aprendiera Que no era cuando él quería Cuando él pensaba Ni como él había pensado Aprendido Sino como Dios Le iba a enseñar A él Y entonces Lo pone a servir Primero Primero lo hace Que disponga Lo que tiene Diga conmigo Disponer lo que tengo Qué importante Es disponer lo que tenemos Pedro pensaba Que era de ir En las noches Aquí yo le voy a mostrar Caminar para adelante Y caminar para arriba Pedro Pensaba que era De ir hacia adelante Mar adentro La noche Para pescar Pero el Señor Le enseñó Es para adentro Y es para arriba Fíjese lo siguiente Le dijo Primero tienes que aprender A disponer a disponer Lo que tienes Porque dice que el Señor Ha sido para Pedro Estar despierto Porque estaba Porque estaba frente a la multitud Imagínense que Pedro Se durmiera Usted se puede dormir Aquí tranquilo Nadie lo va a ver Todos están viendo Por acá Pero Pedro no podía Pedro estaba enfrente Pedro no podía dormirse Imagínense que yo le dijera Hermana Quiere por favor Quise sentar aquí Un ratito conmigo Vamos a predicar Y que no haya dormido Va a ser una lucha Estar despierta Estar al frente Me imagino que Pedro Tenía que hacer un esfuerzo Por estar así como atento Aunque Era el sueño Fuera fuerte Pero tenía que Entonces el Señor Le estaba enseñando a Pedro Algo que Pedro No sabía que tenía Que tomar en cuenta Para lograr realizar Lo que quería Aquí hay algo diferente Que Dios nos quiere enseñar Entonces primero Le enseña a disponer Las cosas Él se va Y luego a estar dispuesto Con las cosas Porque una cosa Es dar las cosas Las cosas Y otra cosa Es estar con las cosas Por decirle algo Cualquiera presta su carro Pero no cualquiera Se dispone a manejarlo Donde el otro Necesita que lo lleve Yo te presto mi carro Pues ahí está el carrito Te lo puedes llevar Pero que uno vaya Y se disponga Con lo que dio Es otra cosa Entonces El Señor Le estaba enseñando a Pedro Y luego Tenía que esperar Que el Señor Terminara el sermón Pedro tenía que escuchar Y aprender Para poder hacer Diga conmigo a escuchar O sea Usted no se vino solo a sentar También vino a escuchar ¿Verdad que sí? Vino a aprender Bueno Entonces Pedro ahí Sentadito aprendiendo Y ya cuando termina El Señor le dice Pedro Gracias Pedro De verdad que eres Lo máximo Así es que ¿Sabes qué Pedrito? Ahora sí Váyase para adentro Señor Si de allá vengo Sí pero Este es mi tiempo Ahí es donde yo quiero Que usted vea la diferencia Los tiempos de Dios No tienen que ver Con el tiempo de nosotros Tienen que ver Con su enseñanza Con nuestro crecimiento Y nuestra obediencia A lo que Dios quiere Que realmente hagamos Fíjese que interesante Así es que Pedro Pasa de la escasez A la abundancia ¿Sí o no? Pero no Quería el Señor Que Pedro Supiera Que la abundancia Estaba en lo que Consiguiera Sino la abundancia Iba a estar En su crecimiento Porque cuando Pedro llena La red Y algo curioso Que otro día Vamos a tratar Es que el Señor Le dijo Que echara las redes Y Pedro echó la red Y por eso Se le estaba rompiendo Tuvo que llamar a otros Eran varias Las que el Señor Quería que echara Pero Pedro Echó una Entonces Pero viene Pedro Y llama a sus amigos Y comparte la pesca Y comparte Pero al final le cuentas Ya después El enfoque de Pedro No era realmente la pesca No sé si usted Se dio cuenta en el pasaje Que el interés De la pesca O el interés Del producto O el interés De los recursos Cambia de posición En el corazón De Pedro ¿Por qué razón? Porque ya no era Su esfuerzo Era la bendición De Dios Sobre su vida Cuando nosotros Nos aferramos A lo que tenemos Cuando es nuestro esfuerzo Lo que lo está produciendo Cuando es cuando Nosotros podemos Disponer lo que tenemos Es cuando reconocemos Que es Dios El que lo puso En nuestras manos Y sin Él No hubiéramos hecho nada ¿Se da cuenta Las diferencias Que hay aquí En este asunto? ¿Ha visto usted Personas cuando se aferran A cosas? Hay de aquel Que con ciega locura Le bote un poquito De soda En un mantel Nuevo A la señora De la casa Hay de aquel Ese mantel Vale lo que Ni siquiera La vida De los de la casa Vale O sea Que maltratadas Hermanos Les dicen A los hijos Hasta de lo que Se van a morir Por eso Que ensuciaron Porque Entraron con los zapatos Con los No se los limpiaron Estoy de acuerdo Que debemos ser ordenados Que debemos ser cuidadosos Pero no al grado De maltratar A las personas Porque lo que Están haciendo Es más valioso Que lo que son A ver si me estoy Explicando esta mañana El señor Quiere que nosotros Aprendamos a crecer En nuestra vida En la medida Que nosotros Vamos caminando Para que todo Lo que hagamos Permanezca para siempre Todos queremos Ir hacia adelante Queremos conseguir Dinero Queremos hacer negocios Para hacer mucho dinero Queremos conseguir Recursos Queremos conseguir Esposo Queremos conseguir Esposa Queremos tener hijos Queremos tener de todo Vamos hacia adelante Pero no vamos Para arriba Que pasa Que al fin Logramos lo que queremos Y cuando menos Lo esperamos Lo perdemos Porque no teníamos El crecimiento Personal Para sostener Los logros Que vamos teniendo Mire que interesante Lo que le estoy enseñando Esta mañana El señor Quería que este pueblo Aprendiera De una manera Diferente Todo lo que ellos Sabían Era acercarse A las ollas de carne Que ya estaban listas Pero ellos Nunca habían aprendido A creer Que Jehová Probería En el momento De la necesidad Y por qué Y por qué Dios Nosotros queremos Nosotros queremos Todo Pero es que el señor Necesita enseñarnos A crecer Porque si no En un día Perdemos el millón Que el señor Nos ponga En un día Pero qué maravilla Será que Dios Ponga un dólar Y nosotros Hagamos un millón Con el dólar Por el crecimiento Personal Que hemos tenido La mayoría De personas Piensa que la abundancia Está en la cantidad De cosas que tiene Dice la Biblia Que la bendición De Dios Añade Las riquezas Tener la bendición De Dios Sobre nuestra vida Nos hace Nos hace Vivir En abundancia Ellos querían Dios quería Que ellos supieran Que su presencia Era suficiente Para que ellos Tuvieran de comer Todos los días De su vida Que no era El que vieran Las cosas Era el que El que tuvieran Su presencia Entonces dice Ok Les voy a dar Pero saben que Cada día Lo de cada día Por eso le digo Que le pidió al señor Señor Y de ahí No me has mandado Los diez mil dólares Ya te mandé cinco No te diste cuenta Cinco dólares Porque No estamos Acostumbrados A ver Ese Proveer De Dios En la medida De nuestro Crecimiento Personal Cuando nosotros Estamos hablando De Decisiones Con visión Quiere decir Que cada decisión Que nosotros Tomemos Sea un aporte A la visión O al proyecto Que tenemos Por delante El señor Determinó Que cada día Mandaría El maná del cielo Pero por qué Porque él tenía Una visión Con el pueblo Él sabía Lo que estaba Formando en el pueblo Él no nada más dijo Para fregar a estos Les voy a mandar Nada más Un punto Cada día Él sabía Lo que estaba haciendo ¿Cuántos creen Que él sabe Lo que está haciendo Con cada uno de nosotros? Él sabe Lo que está haciendo Con cada uno De nosotros Él sabe Cómo está Construyendo La vida En el diario Vivir de nosotros Pero la está Construyendo A través de nosotros Mismos Tenemos que darnos Cuenta de eso Hermano La promesa De que llega Llega Pero cómo llega En la medida Que nosotros Construyamos La vida Que Dios Quiere que Construyamos Así es que Fíjese Estos hombres Decían Ojalá Hubiéramos Muerto En manos Del Señor En la tierra De Egipto ¿Usted cree Que ellos Conocían a Dios? Ellos tenían Que conocerlo ¿Cuántos De nosotros Tenemos que conocer Realmente a Dios? Cómo Él Piensa Cómo Él Camina Cómo Él Trabaja Cómo Él Hace Las cosas Tener visión Lo primero Que produce Es un Cambio De mentalidad Nosotros Tenemos que Aprender Que si Nuestra manera De pensar No cambia Nuestra manera De vivir No cambiará Tenemos que Aprender A cambiar Nuestra manera De pensar Como los dos Términos Que estamos Trabajando Hoy Es la abundancia Y la escasez Le puedo hacer Una pregunta ¿Dónde cree usted Que comienza La abundancia De cada persona? En su manera De pensar No en los bienes Que tiene Yo me he puesto A pensar En personas En la Biblia Como Jesús Como Elías Como Eliseo Como Pablo Cómo le hicieron Para vivir En abundancia Si según Las historias No le podemos Ver cuánto Ellos llevaban Entre la bolsa O cuánto Ellos contaban Así Para verse Yo lo que creo Que ellos lograron Fue una Identidad Correcta Así es que La vida Debe ser Atractiva Para que nosotros Realmente Querramos Esa vida O querer Tener Esa vida ¿Con qué Mentalidad Ellos recibían El maná? Le voy a poner Este ejemplo Si hubiéramos Sido nosotros En este tiempo ¿Con qué Mentalidad Recibiríamos El pan De cada día? Hay dos maneras De esperar Ese pan A lo mejor Tal vez Bien Tal vez Salve Tal vez No bien Es como En un momento Vivir En duda En inseguridad De aquello Que Dios Ha dicho Que es una verdad ¿Cómo usted Espera lo que Dios le dice? Porque Nosotros Tenemos que Aprender lo que Dios quiere Que aprendamos Va A ver La redundancia Entonces Yo creo Que Habrían Algunos Que Quizá Esperarían El maná De una manera Emocionante O sea ¿Qué habrá De qué hay Pero qué habrá? Ahora Mi pregunta Es ¿Por qué Dios Maná Y maná Y maná ¿Por qué No Qué le diré Una piernita De pavo De vez en cuando ¿Por qué Siempre Maná Y maná Y maná Usted no se ha puesto A pensar en eso? Señor ¿Cuál era tu intención? Porque uno solo lee Los pasajes Y dice Que todas las mañanas El maná Y había que salir A recibir El maná Pero Señor ¿Por qué Siempre maná? Y no pues Que tenemos Que ser atractivos ¿Por qué Siempre arroz Y frijol Y arroz Y frijol ¿Por qué? ¿Cuánta gente Dice Es que ya estoy Cansado De frijol Y arroz En otras palabras Estoy cansado De la vida Que tengo Ya esta vida Ya Estoy Cansado De esta vida Ya no quiero Más esta vida Pero ¿Por qué Dios Permanecía En el maná? Fíjate Cómo es Dios En sus intenciones Cuando se tiene Visión ¿Por qué Cree usted Que era maná? Se imagina Un bebé Otra vez Leche Y otra vez ¿Cuánto tiempo Los niños Pasan solo Con la leche Materna? ¿Por qué Ese niño Con lo nuevo? ¿Verdad? Hay una Alguna joven Jovencita O alguna señora Que quiera rehacer su vida Aparece un galán Y Te invito Ah Ya le vi Igualito Que el Tulano Lo mismo Igual va a ser O sea Todo lo de su pasado Lo asocia Con su presente Y su presente Termina siendo Malo ¿Qué era lo que Hacía ver mal El maná A este pueblo? Lo que ellos Ya habían conocido Lo que ellos Ya habían conocido Ciertamente ¿Por qué a un niño No le aburre La leche materna? ¿Usted nunca ha probado Leche materna? Que le den un poquito Así para probar No a muchos Les gusta Los niños Toman Y toman Y toman Y toman Y toman Y no hay Mejor leche Que la leche materna ¿Sí o no? Hace niños Fuertes Sanos Saludables Inteligentes Es una verdad Científica Si usted se lo quiere Ahora ¿No sabrá Dios Lo que nosotros Necesitamos? Ellos tenían Que aprender La siguiente Lección Que papá Como papá Les iba a dar Lo que ellos Necesitaban Recibir No hay modo Que me aumente Cinco Pues la hora Hay cinco Y ahí van Con los cinco ¿Hasta cuándo Señor? Mira que Los que ni te buscan Se les sale El dinero Hasta de las bolsas Y yo aquí Mi maná Mi maná Y mi cinco Y mi cinco La hora Y mi cinco La hora Y no hay modo Que esto cambie ¿Por qué? ¿Por qué esa manera De pensar? ¿Por qué ese Renegar De las cosas? Porque esa es Nuestra manera De pensar Que relaciona Si nosotros No cambiamos Nuestra manera De pensar No vamos A cambiar Nuestra manera De vivir Y entonces Vamos a permanecer En necedades Como este pueblo No vamos a entrar A las necedades Porque no es el tema Esta mañana Sino simplemente Entender Que todo lo que Dios Hace Lo hace Porque él ya tiene Una visión Clara De lo que quiere lograr Con cada uno De nosotros Porque cada uno De nosotros Tiene un plan Y un propósito En esta tierra Y si usted Lo que necesita Es maná Y maná Todos los días Y maná Todos los días Va a haber maná Y usted se ponga Verde, azul O rojo Rosado Lo que sea Cinco dólares La hora Porque no se trata De la cantidad No se trata De las cosas Se trata De lo que Dios Está haciendo En su vida No es lo mismo Caminar para adelante En una superficie Plana Que empezar a subir En un graderío Si o no Usted no puede aguantar Corriendo lo mismo Que en una distancia Con gradas El esfuerzo Es mayor Porque hay un crecimiento Para arriba Y para adelante Todo lo que necesitamos Todo lo que necesitamos Necesita crecimiento Y cuando nosotros Tenemos una visión Clara Entonces nosotros Hacemos Decisiones Intencionales Hacia aquello Que estamos construyendo Entonces Si Dios quiere Que nos visualicemos En la abundancia Que nosotros Necesitamos Hacer Porque no vamos A vivir En la abundancia Si antes No nos visualizamos En la abundancia Oiga lo siguiente Para Ser el millonario Que quieres ser Por decir un título Tienes que sentirte Como millonario Pero como haces Para sentirte Como millonario Si nunca Has sido millonario Por eso es que Muchas personas No se saben sentir Como hijos de Dios Porque nunca Han estado A ese nivel De hijos Tenemos que empezar A vivir Una vida Que nos haga Sentir Como es Esa realidad Yo me pongo A pensar En la vida De Moisés Porque Vivió 40 años En el palacio Del faraón El plan De él Era libertar Al pueblo Si o no Pero Dios No podía enviar Un hombre Con la misma Mentalidad Del pueblo Porque no lo hubiera Sacado de ahí Dios tenía Que enviar Un hombre Que tuviera Otra manera De pensar ¿Usted cree Que Moisés Creció En la escasez? ¿Usted cree Que Moisés Andaba juntando Ahí Unos centavos Para ver Si podía Comprar Su chicle De la semana? ¿Qué vida Que vida cree usted Que llevaba Moisés Hablando De su abundancia Física O material Estaría El preocupado Por el galón De leche Del otro día Estaba en el palacio Era hijo Ahí Fíjese 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 como Dios Lo llevó Al ambiente Necesario Para que Él empezara A pensar Como Él Debía Pensar Yo les he Dicho Muchas veces Que si no Cambiamos Nuestros círculos De influencia Nosotros vamos A seguir pensando Como pensábamos Si usted está En un círculo Donde el chisme Abunda Usted no va a salir Del chisme Es parte De su vida Entonces yo he oído Personas que vienen Ay que le cuento Dicen No es chisme Es un comentario Solo le cambian El nombre Pero es lo mismo Dicen Yo no sé Es que los chismes Me siguen Dicen Si yo no quiero Me siguen Los chismes No es que los sigan Es que hay un círculo En el que se mueve Y permanece Y usted va a estar Siempre empapado De lo que no quiere Estar empapado Tal vez Pero Dios Fue necesario Que agarrara a Moisés Y lo llevara Al ambiente Donde iba a crear La mentalidad Que necesitaba Es bueno Cuantas veces Yo le he puesto De ejemplo Una pareja Que se fue a sentar Al lobby de un hotel ¿Cuantas veces? Ya se la sabe De memoria Se va a pasar Otra vez Con su misma historia El problema No es la historia El problema Es que no hacemos Algo similar Es decir En el sentido De estar En los ambientes Que necesitamos Estar Para lograr Tener La manera De pensar Que va a generar La visión Correcta De lo a donde Queremos llegar O a donde Dios nos quiere Llevar Es muy importante Que nosotros Analicemos eso ¿Por qué el Señor Se llevó al desierto A este pueblo? Necesitaba El ambiente Que generara La fe Que ellos necesitaban A veces Solo pensamos Se fue al desierto A sufrir Al desierto Así pensamos Todos Pero al desierto Los llevó El Señor A matar Esa manera De pensar Los lugares Donde Dios Nos establece Son los lugares Que necesitamos Estar En los lugares Que necesitamos Estar Para cambiar Nuestra manera De pensar Estaba yo Leyendo la historia De Oseas Un poquito Más Explicada Y dice Que mientras Oseas vivió Esa situación Difícil De la señora Se acuerda Que se le fue Con otros señores Y se volvió Tremenda La señora Y entonces Mientras Oseas Era un predicador Oseas ya predicaba Antes de casarse Él predicaba Y tiraba el mensaje Y exhortaba al pueblo Que se volviera A Dios Y con Función Y autoridad Y en fin Con caras Y con gestos Y con todo Me imagino yo Exhortaba a la gente Pero cuando Él vivió La experiencia De su matrimonio Cuando Él estaba Pasando Por toda Esa situación Difícil De su matrimonio Dice que Él predicaba Llorando El mensaje O sea Que en el proceso Oseas Alcanzó La posición Correcta En cuanto A su manera De sentir Por el pueblo Para que se volviera Dios No es lo mismo No es lo mismo Que a usted Le griten Un mensaje Que usted Vea El amor De Dios En el mensaje Para tocar Su vida Y traerlo A él No es lo mismo Que a usted Le supliquen Que a usted Le den Una orden A ver Si me explico Probablemente O sea Venía Ustedes Vuelvanse A Dios Yo me imagino Esa garra Que tenemos Los predicadores Cuando no hemos Vivido Muchas cosas Ya cuando Nos ponen Mancitos Y humildes Por favor Por vida Sovia Como le decía El otro día Hay un ruego Y no por el bien De uno Sino por el amor A las personas Hay un cambio Que cambió A Oseas La trayectoria Que tuvo que vivir Porque quizá La dureza Con la que Él hacía Las cosas No cumplían El cometido De Dios Dios tenía Que traerlo A otro nivel De vida Para que el amor De Dios Pudiera fluir A través de él Y tocar Los corazones Fíjese Que tremendo A veces Nosotros Yo les he dicho Muchas veces A los hermanos Hermano No espere Unas palmaditas De espalda De mi parte Cuando esté Pasando por algo Ay pobrecito Yo aprendí Que eso ya No se usa Lo que la persona Necesita es entender Por donde va Y agarrar la garra Que lo va a sacar De ahí Tener visión Clara de a donde va Porque de que sale Sale De que les sirven Unas palmaditas En la espalda Y todos No se quedan En el mismo lugar Es cierto No es cierto Entonces Dios Tiene que propiciar Los lugares Y tiene que Propiciar Propiciar Las situaciones Que habrán De formar En nosotros El carácter Que necesitamos Para vivir En la promesa O en el cumplimiento De la promesa Y todas Las promesas Hay que Construirlas Hay que Caminar Hacia ellas Entonces El señor Todo lo que Estaba haciendo Con este pueblo Era llevarlo De la escasez A la abundancia Al desierto Día conmigo Estoy en el lugar Donde debo estar Y no estoy hablando Únicamente De este lugar Estoy hablando Del lugar Donde usted vive Estoy hablando Del lugar Donde usted Se relaciona El lugar Donde usted De todos modos Debemos tener Un sueldo Si o no Lo que tenemos Lo tenemos Porque es lo que Necesitamos Para el proceso Que estamos viviendo Cuando usted Empiece a entender Usted no se preocupa De que Y mi aumento Y mi aumento Y mi aumento El aumento Llega cuando Tiene que llegar Cuando usted Está dando Los pasos Para arriba Y para adelante Pero Dios Quiere llevarnos A otro nivel De pensamiento Hermano La abundancia No es por lo que Usted tiene La abundancia Es por lo que Usted cree Y lo que usted cree Es por la presencia De Dios Que está en su vida Estamos bendecidos Estamos prosperados Estamos contentos Estamos alegres Cantamos Nos alegramos Viste como canta Con tantas situaciones Difíciles Es que yo no canto Por lo que está A mi alrededor Yo canto Por lo que yo espero Y creo que Dios Me dijo Que debo tener Que voy a tener Y en lo que voy a vivir Porque ese es mi gozo Y esa es mi alegría Jesús dijo Con el gozo Puesto por delante Pude llegar Hasta donde tenía Que llegar Se imagina Jesús gozándose Cargándose la cruz Y no porque Se estuviera riendo Y no porque Anduviera contando Chistes Cargándose la cruz Para que todos Vieran que iba contento O no Fue duro Fue difícil Quizá hubo lágrimas Yo no sé Pero en su corazón Él iba gozoso ¿Sabe por qué? Porque ya nos miraba A nosotros reunidos aquí Recibiendo de su palabra Trayéndonos a su reino Abundándonos Para la gloria De su nombre Haciendo la diferencia En esta tierra Y en todos los proyectos Que hacemos Oh Dios es bueno Hermano ¿Se da cuenta Por qué nos debemos gozar? Carita triste ¿Qué le pasó? Nada No pero bien No ¿Está bien? Sí Ahí es donde cabe la pregunta Por feo la verdad Muchas gracias Habla de esa manera Pero nosotros tenemos que aprender Cómo Dios trabaja Visualizarse en abundancia Hará posible Hacer buenas decisiones Cómo le decimos nosotros A los hijos Según nuestra manera De pensar En la escasez Bueno no tengo Es una palabra ya establecida No tengo Otra cosa Eso está muy caro Bueno yo estoy pensando Que su palabra favorita Es caro ¿Cuál es para qué lado? Uy que caro Ay que caro Todo es caro ¿Quiénes piensan Que las cosas son caras? Yo no he oído Al rey Al hijo del rey de Inglaterra Decir Ay que cara la hamburguesa Así va Ya no sé si se las come Pero ¿Quiénes decimos Que las cosas están caras? Fíjense esa palabra Cómo se ha familiarizado En medio de los hogares Mami me compra este carrito Ay no Muy caro Mami mira esta blusa Ay no Muy cara Mami este pantalón Mira que bonito Muy caro Ahora ¿Qué mentalidad Estamos creando ahí? Una mentalidad Es que haces Mami me da Otro poquito de sopa Ya no Porque es para mañana Está bien si se está cuidando Y Está aprendiendo A no repetirse Pero nosotros Tenemos que pensar ¿Qué es lo que Dios Está haciendo con el estadio? ¿Usted no se ha puesto a pensar ¿Por qué Dios lo trajo aquí? Señor ¿Para qué me ¿Para qué me trajiste aquí? ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Usted no se ha puesto a pensar ¿Por qué estamos en este local? Señor Señor ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la enseñanza? No ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué me siento Donde me siento? ¿Por qué oigo lo que oigo? ¿Qué Dios quiere generar En este ambiente? ¿Qué Dios quiere hacer En nuestra manera de pensar? Si le digo que nosotros Somos los que volvemos Inspiradores Y motivadores Los lugares Eso quiere decir Que nuestra creatividad Debe Desarrollarse En la mañana Arroz con frijol Pero en la noche Frijoles con arroz ¿Por qué necesita Dios Una manera de pensar Abundante? Porque si no No vamos a hacer Decisiones correctas Las personas Que hacen decisiones Por su manera de pensar Incorrecta Harán decisiones Incorrectas Porque serán decisiones Imitadas ¿Se imagina usted Jesús Registrándose las bolsas? ¿Cuántos son? Cinco mil Sin contar las mujeres Decisiones Ni plata Ni cocineras Ni cocinas Ni Se da cuenta Una mentalidad limitada ¿Usted cree que hubiera dado Que comer a cinco mil Una mentalidad limitada? No Tenía que darle De comer a cinco mil Sin contar Mujeres y niños Alguien dice que eran Como treinta mil Como abundan las mujeres Y los niños Ya Entonces 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 Era bastante gente ¿Qué es lo primero Que uno piensa? Y van a venir Todos Y eso es como Come Visualizarse en escasez Hará posible Hacer decisiones Equivocadas Oiga lo siguiente Todas las decisiones Tendrán un resultado Trascendente En nuestra vida personal En nuestra vida familiar Y en nuestras generaciones ¿Qué educación En cuanto a la abundancia Y la escasez Estarán recibiendo Nuestros hijos Y nuestras nietas Y mis nietas Y tataranías Bueno No llegamos desde ahí Pero ¿Qué enseñanza Irán a recibir En cuanto a la manera De pensar En abundancia Y en escasez Hermano Yo creo que el maná Creo De lo que pienso Tengo derecho Pero el maná Venía Y yo creo A lo mejor Que ellos pudieron Haber hecho Muchas cosas Con el maná Pienso Pienso ¿Usted cree que Con un grano No se puede hacer Diversidad de cosas? Ese grano No se podrá Hacer de diferentes Maneras Frijol entero Medio entero Molido Medio molido Volteado Medio volteado Ahora El punto Es el siguiente Yo voy Terminando Con esto ¿En qué Nos puede ayudar Esa presentación Que vimos En cuanto a Ese cambio Que hacen ahí En la misma canción Si solo eso tiene Haga algo Con lo que tiene Haga atractivo Lo que tiene Hermano Todos en la vida Podemos ser creativos Porque fuimos diseñados Conforme A su imagen ¿Y de dónde Crió Dios Todo lo que se ve? ¿De dónde Lo creo? Cuando lo creo Él dijo Haga el agua Primero O dijo Háganse las nubes O dijo Ah para comenzar Hagamos la tierra Él tenía que tener Una visión clara De lo que no se miraba Para que pudiera crearse Yo un día Estaba viendo Un edificio Y dije Ideas locas ¿Verdad? Que no tienen Me pusieron Y me dicen ¿Qué tal si hubieran Construido el último Piso primero? ¿Cómo le habría He hecho? Fíjese las ideas Locas Pero Dios En medio Del asunto Señor ¿Cómo construir? Entonces el Señor Me dijo Esa es la razón Por la que muchos No construyen nada Porque muchos Están Muchos están Pensando En el final Del edificio Y nunca Van a poder Comenzar por ahí El último piso Será el último piso Que revelación La tapa Será la tapa Pero el edificio Va a comenzar Por los cimientos Hermano Lo primero Es lo primero Y te voy a decir Esta mañana algo Si algo Dios Le cuesta Trabajar En los seres humanos Es la manera De pensar A mí me da tristeza Muchas veces Ver personas Que han escuchado Cómo hacer las cosas Y las veo haciendo Todo lo contrario Como le dije el otro día Oklahoma queda al norte Y los miro manejando Para el sur Queriendo llegar a Oklahoma No van a lograr nunca Necesitamos aprender A cambiar Nuestra manera de pensar Pero ¿Cómo lo vamos A lograr? ¿Por qué cree usted Que el Señor Quiere que nazcamos De nuevo? Y eso no es una opción O nace de nuevo O nace de nuevo Porque si no nace de nuevo Lo que viene de atrás Siempre va a estar estorbando Lo que vaya a suceder Por delante Los viejos patrones Los viejos moldes Las viejas maneras De pensar La ¿Cómo le diré? La vieja manera De vivir ¿Por qué ellos No podían aceptar El nuevo comienzo En el desierto? Como Dios Quería que lo aceptaran ¿Por qué estaban Renegando su presente? Porque su pasado Estaba influenciando Las decisiones Con visión Tienen que ir Hacia arriba Y hacia adelante Tienen que construir Lo que nosotros Estamos esperando Alcanzar Hermano Pero no podemos Construir hacia adelante Si no construimos Hacia arriba Y hacia adelante Es el proyecto Y hacia arriba Es su vida Si no crecemos En nuestra vida personal No vamos a sostener Lo que caminemos Hacia adelante Así es que yo creo Que Dios está Muy interesado Pero muy interesado En nuestro crecimiento Personal Dios es bueno Diga conmigo Dios es bueno Dios es bueno La vida en abundancia Y la vida en escasez Determina Las decisiones Correctas Para construir Lo que queremos construir Porque lo que la escasez Va a hacer Es hacerte pensar Que no tienes Los recursos Que quisieras tener Para hacer Lo que quieres hacer Por lo tanto Tomarás otra decisión Si no tienes Lo que necesitas No harás otra cosa Yo quisiera Hacer salmón Pero como no tengo Salmón Y no tengo Para el salmón Voy a hacer pollo Dejas de hacer Una decisión Pero no puedes Quedarte sin decisiones Tienes que hacer otra Y si la mentalidad De escasez Es la que gobierna Siempre te verás Limitado Al grado Que necesitarás Tomar Otras decisiones A ver si me explico Quiero ir a Europa Viene alguien por ahí Estás loco Vamos a ir a Europa Y más Y más como está La vida ahorita ¿Cuánto ganas? Mejor andar De aquí a Galveston Sí, ¿verdad? Si es de guate Poner los pies En la tierra Hermano Y no que no nos Tengamos que poner A la tierra Pero nuestras limitaciones Están aquí Porque la Biblia dice Todo lo puedo En Cristo Jesús Que me fortalece Yo no sé Cuáles son tus metas Yo no sé Cuáles son tus sueños Pero si tienes Una mentalidad escasa Déjame decirte Que no los lograrás Pero si tienes Una manera De pensar Abundante Nada te detendrá Hasta que los alcances El Señor quería Formar en su pueblo Una mentalidad de abundancia ¿Qué pasó Cuando los llevó A la tierra prometida? Digo Vayan Y miren ¿Qué vieron? Los gigantes Y nosotros Dijo Como langostas ¿Se da cuenta Cómo se miraban ellos? ¿Cuál fue la diferencia De David En vencer a Goliat? ¿Sería más grande Goliat? ¿Sería más chiquito David Hablando de estaturas? Si se hubiera Comparado David Con Goliat Y se hubiera visto En la escasez A ver si Ahí amarramos El mensaje Esta mañana Si hubiera visto En la escasez Dijo Ni espada Ni lanza Y luego Chiquito Ya perdí ¿Se dio cuenta Los hombres? Bueno Si usted vio Alguna presentación De cómo figura En el ejército De Saúl Hombres formidos Grandes Preparados Para la guerra ¿Sí o no? Que hubieran podido Quizá Tener mejor intención Pero su manera De pensar Entonces uno piensa Como la Biblia dice Que vino Goliat O que Entonces David Peleando Y dando la vuelta Y corriéndosele Al gigante En medio De las piernas Y Hubo un momento En que tuvo que Generar ideas Le dieron sus dos Tres empujones Pero él se levantó Y siguió hacia adelante Porque a veces Vemos la pelea Como que solo Llegó Le tiró la piedra Y cayó Y se murió El otro Y fue Y le cortó La cabeza Pero alguien Se imaginó Algo más Un rato De pelea Un rato En el que Le dieron sus dos Empujones A David Se tuvo que Quitar Los espadazos De De Goliat Tuvo que Hacer algo Pero en medio Yo me puse a pensar En medio De esos sucesos Que seguía pensando David Este Que cae Cae De aquí De que a mí No me agarra No me agarra Y que no me toca No me toca Y que no me mata No me mata Y le voy a dar La cabeza A las aves del cielo Y se la van a comer Porque se la comen Y Su mentalidad De abundancia ¿Se da cuenta Que abundancia No solo es lo que tengo? Abundancia Es como pienso En cuanto a lo que tengo Por delante La mentalidad De abundancia No está en lo que Usted gana No está en lo que Usted tiene Si me entiende Está en Quien es usted Hijo de Quien es Que tiene Que puede hacer Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y si todo lo puedo En Cristo Es porque todo lo tengo Mentalidad de abundancia Decisiones correctas Mentalidad de escasez Decisiones incorrectas ¿Por qué? Porque las decisiones Incorrectas No te van a hacer Llegar al propósito De Dios El otro día Le dije Hermanos Le damos tal libro Una vez Le pregunté Hermano ¿Por qué no comprobar? Fíjese que no he tenido Fíjese que no he podido No digas Si va a pasar Todo el año No va a leer el libro Porque la mentalidad Es escasa No puedo No tengo Pues no va a poder Ni va a tener Pero lo que quiero Que enfoque hoy Termino Es Mentalidad de abundancia Decisiones correctas Mentalidad de escasez Decisiones incorrectas Porque van a estar Van a estar basadas En sus posibilidades No en lo que usted Realmente Tiene que hacer David pudo haber dicho Está grandote el hombre Mejor Aparte Eso ni soy del ejército Hay que se las arreglen Y ellas como tengan Todo el mundo No va a caer En mi responsabilidad Él pudo haberse quitado Bueno Ni metido Para que no lo hubieran Visto Pero quien es este Filisteo Incircunciso Que desafía A los escuadrones De quien Dijo No a este Yo tengo que enseñarle Y a estos otros Miedosos También les tengo que enseñar Quien es nuestro padre Y mató No mató Al filisteo Y ahí estamos nosotros Tirados bajo la cama Ay no este problema Si no señor Esto si no Y sabes que No se lo deseo a nadie Ustedes son personas Que dicen eso Ay no cabe el brazo Y no se lo deseo a nadie Yo digo Parecía Una actitud de misericordia Hermano Si usted tiene un problema Ahorita Del tamaño que lo tiene Dios sabe Que usted lo puede resolver Pero no se mire limitado No se mire escaso Votese su vecino Dígale De que sales Sales De que lo alcanzas Lo alcanzas De que puedes Puedes De que lo logras Lo logras Pero dígale Así en serio Con ánimo Inspírelo Anímelo Que le salga Esa Casta de campeón Bueno Terminamos esta mañana Ya sabe Como se hacen Las decisiones Con visión Con una mentalidad En abundancia No limitada De que puede Puede De que lo hace Lo hace Instrucciones Y hacer lo que hay que hacer Señor Señor te damos gracias Esta mañana Por tu palabra Te damos gracias Por tu amor Y te damos gracias Por tu misericordia Gracias porque Los lugares donde nos tienes Los lugares donde trabajamos Los lugares Señor En los que nos has puesto En las diferentes situaciones Y circunstancias Habrán de cooperar Para tener La mentalidad Correcta Que necesitas En mi vida Tenga la convicción En su corazón Esta mañana Que donde esté Dios está trabajando Con lo que tiene Dios está trabajando Y si parece Que es lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Como el maná Todos los días El maná Y solo lo que necesitaban Eso es lo que necesitas Para tu cambio de mentalidad Porque no es lo que recibas Lo que te va a hacer Cambiar tu manera De pensar Es tu fe Es lo que tú te atrevas A creer Es lo que tú te atrevas A recibir De parte de Dios Dios trajo una palabra Hasta mañana Pero tú eres El que decides Creer O no creer Tú eres El que decides Tener O no tener Tú eres El que decide Poder O no poder Señor Señor muchas gracias Porque entre más grandes Son los desafíos A nuestra vida Más veremos Tu gloria Más veremos Tu poder Gracias Señor Porque tu palabra Dice que no das A nadie Más carga Que la que puede soportar Que la que puede Llevar Creemos de todo corazón Que las circunstancias Que se sucedan A nuestro alrededor Tenemos la capacidad Tenemos la habilidad Tenemos la habilidad Tenemos los recursos Tenemos todo lo que necesitemos Para salir adelante Si has tenido una vida escasa Yo quiero invitarte Esta mañana Que recibas a Jesús En tu corazón Él traerá la abundancia A tu vida No como tú piensas Sino como Dios La tiene preparada Para ti Y quieres hacer conmigo Esta oración Y recibir a Jesús En tu corazón A ver todos los que estamos aquí Ayudemos a estas personas Que quieren hacer esa oración Acompañándolos Y repitiendo Padre Te damos gracias Por la oportunidad Que nos das De reconocer a Jesús Como tu único hijo Como aquel que diste Por nosotros Para morir en la cruz Y resucitar Al tercer día Señor Jesús Nos arrepentimos De todos nuestros pecados Te pedimos perdón Declaramos que nunca más Lo volveremos a hacer Te recibo Señor Jesús Como Señor y Salvador De mi vida Te pido que mi nombre Sea escrito en el libro De la vida Y el día que los santos Se han llamado Mi nombre Sea pronunciado Recibo tu paz Recibo tu gozo Recibo tu provisión Pero sobre todo Recibo a tu Espíritu Santo Que habrá de guiarme A toda verdad En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén Padre Pongo todas estas almas En tus manos Todas estas vidas Que han hecho esta declaración Creo Señor Que nunca más Tendrán una vida escasa A partir de este día Creo que tendrán Una vida abundante Con todos los recursos Necesarios Para hacer Las decisiones Correctas Así es que Gracias Dios Por tu amor Y por tu misericordia En el nombre de Jesús Nuestro Señor Amén Y amén Amén